Hola chicos de youtube como estan aqui con un nuevo video Quise pedirle por favor que se suscriban a este canal Porque este youtuber esta sorteando Esto Miren Esta tarjetita De 15 dolares Miren Y yo quiero esto para Dice que Que Dice que Este youtuber lo esta sorteando A esta tarjetita De 15 dolares Por 400 suscriptores Y por eso chicos Asi que bueno chicos Le pido por favor que Me gustaría que se suscribieran a este canal Si el llega a los 400 suscriptores Va a dar Esta tarjetita Va a llamar esta tarjetita De SBO Como yo tengo el SBO One Quiero estos 15 dolares Para tener SBO Live Asi que muchas gracias chicos Suscriban a este canal de este youtuber Gracias Adios Hice Las Las Están Las Están Las 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 ¡Gracias!